Buenas tardes a los primeros. Un poco por contestar a las ruedas de prensa que dio en su momento el mayor grupo de oposición y en el cual vemos una vez más como la demagogia con las ruedas de este grupo. Intentan con sus ruedas instalar las presiones de los ciudadanos, pero yo creo que ya los ciudadanos ya lo tienen. Están intentando tapar sus problemas con argumentos poco creíbles o nada creíbles. En ningún caso hay implementos de la opción fiscal ni subida de impuestos como ellos dicen. Lo primero que tienen que decir para tener que informar a los ciudadanos es que para subir cualquier tipo de impuesto hay que aprobarlo en el pleno. Y hasta ahora mismo no se ha hecho ningún problema para ello. Cuando hicimos la presentación de nuestro presupuesto dijimos que era realista, equilibrado, responsable y sobre todo ejecutable. En este tipo de gobierno se presentó un presupuesto con empresarios reales a acometer este ejercicio y que va a suscribir de sus estimaciones de derechos reconocidos que ha habido el estrellamiento de las presiones anteriores. Y teniendo en cuenta que hay un presupuesto. Por ejemplo, en el encuentro indirecto donde está incluido el IBI, el impuesto de vehículos, el IAI y Plus Valía, en el año 2022 hay derechos reconocidos por importe de 19.850.000 euros. Los derechos reconocidos del 2023 han sido 20.500.000 euros. El presupuesto que nosotros hemos planificado ha sido de 21.126.000 euros. Es que no hemos pasado para hacer el mismo incremento del 2022 al 2024. No hemos pasado en nuevas construcciones que ha habido en ampliaciones. Y teniendo en cuenta los edificios censados en el canal. En el año 2021 había censado, tanto viviendas, locales y naves, había censado 45.596 edificios. En el año 2022, 45.637. Y en el año 2023, 45.827. Es decir, que ha habido un aumento progresivo de construcción y edificación en el hogar. En el impuesto de circulación de vehículos, pasas a 34. Ha habido un incremento de los vehículos en circulación y edificios. En el año 2021, había 32.351 vehículos. En el año 2022, 32.494. Y en el año 2023, 32.523. En esto lo hemos pasado nosotros para subir el valor de recaudación, no el tipo impositivo. En cuanto a licio y otros impuestos, los derechos recaudados, los derechos reconocidos para el 2023 han sido de 137.000 euros. Y nosotros hemos presupuestado de 750.000 euros. En cuanto a tasas y multas, que es algo que hace mucha referencia a este grupo, en el año 2022 había derechos reconocidos 6.280.000 euros. En el año 2023, derechos reconocidos ejecutados han sido 6.677.000 euros. Nosotros hemos establecido un presupuesto de 6.819.000 euros. Es decir, un 2,2% ha sido el crecimiento que hemos establecido en esta parte. Creo que queda claro que no hay presión fiscal. Para que quede también claro el tema de las multas de tráfico, que también es para que les preocupa mucho, en este año se han recaudado por multas de tráfico 498.705 euros. Nuestro presupuesto ha sido de 500.000 euros. Ya ha mirado el afán recaudatorio por multas que tenemos hoy. A la vista de las guiandas presentadas, nos podemos ratificar en nuestra afirmación. Ya que para llevar trabajando desde el mes de octubre, como dicen ellos, nos presenta un trabajo muy poco serio. Nos propone, por un lado, aumentar las partidas del gasto por importe de 4,2 millones de euros. Y por otro, eliminar o reducir otras partidas de gasto por importe de 2,6 millones de euros. Es decir, tenemos una diferencia de 2,2 millones de euros que no sabemos de dónde vamos a caer dinero. Porque no lo explican. La única opción que tenemos es lo que nos dicen actualmente en su propuesta de enmienda, que por alguna palanca presupuestaria, que luego no lo expliquen y se expliquen a los ciudadanos qué quieren decir con eso. Nosotros no lo sabemos. La mayoría de sus propuestas las podrían haber recogido en los presupuestos del 2013. Pero no lo hicieron. Quieren que lo hagamos ahora nosotros. Y alguna de ellas son irrealizadas. Nos piden la adquisición de la Casa de Socorro por los 600.000 euros. Cuando tenemos una tasación por arquitectos municipales, valorándola en 350.000 euros. Que nos digan que se van a gastar los 600.000 euros aproximadamente o 500.000 euros. También pretenden copiarnos nuestro plan de adquisición en barrio. Partidas que bajo la denominación Infraestructura en Barrio dotaron en el año 2023 5.875 euros. Mientras que nosotros este año hemos dotado 400.000 euros. Por esa partida. La rehabilitación de la cubierta del Pabellón Jundial que gana. Cuando en nuestro presupuesto ya costaba una inversión importante para esta estación. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que pretende minorar o quitar alguna de las estaciones más importantes y más iniciativas para reinar. Como son la rehabilitación de la estación de Madrid. La rehabilitación del Mercado de Santiago. Que ya es hora de que se actúe sobre este edificio y lo pongamos en barro. Y lo que ha esperado también. También pretenden quitar la renovación del pavimento de origen de Idadez. Una situación penosa cuando ellos mismos han estado en la mesa de licitación y ya está adjudicado también. Por resumir, una enmienda poco trabajada, sin fundamento y sin argumento. Sin embargo, este equipo de gobierno tiene capacidad de gestión. Y lo ha demostrado en los meses que lleva por el lado. Este ayuntamiento. Este ayuntamiento. La ciudadanía ha podido ver la mejora de viales, infraestructuras, eventos y actividades. Y así vamos a continuar pese a quien le pese. Para finalizar, actualmente estamos trabajando en la bajada de impuestos. Impuestos de producciones, urbanía, instalaciones. De puestos, mercadillos y mercadillos ambulantes. Veradores, tasas de utilización, espacios públicos. El borrador lo llevaremos próximamente a la Comisión de Acción. Aquí tenemos el borrador de esa bajadita. En la próxima, próximamente y a la Comisión de Acción. Yo creo que lo he explicado también, que yo creo que lo tengo demasiado que decir, salvo decir que efectivamente cuando vi las declaraciones que hicieron sobre los presupuestos, eso de hacer una red de revistas antes de ir a la Comisión, a verlo, no sé, me pareció algo asombroso. Bueno, me parece asombroso que tengan tanto desconocimiento de las cuentas públicas, porque se supone que han estado gobernando un año, o al menos creemos que han estado gobernando, ya empezamos a dudarlo si tienen ese desconocimiento de cómo se formulan las cuentas públicas. Las cuentas públicas, ellos saben, al menos esperamos que lo sepan, es que si no lo que nos han presentado, pensaríamos que es maldad, pero como no creemos en ello y creemos que son buena gente, pues va a tener que ser, pensamos que hay incompetencia. Porque claro, venir a decir que con esas cuentas en la mano vamos a subir los impuestos, o no se las han leído, o no saben cómo se hacen los presupuestos. Creo que lo ha explicado perfectamente el concejal de Hacienda, para elaborar unos presupuestos tiene que ver qué es lo que ha estado ingresando, cuál es la proyección que tienen los ingresos del año anterior, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Esperemos que todos lo hayan hecho igual. Aunque viendo los presupuestos del 23, algunas partidas no tuvieron en cuenta lo que se había ingresado en el 22, supongo que para cuadrarla. Pero bueno, nosotros hemos intentado hacer un trabajo fiable, un proyecto ejecutable, como acaba de decir Antonio Garrido, y eso es lo que hemos puesto encima de la mesa. Pero lo demás parecen fuegos de artificio. Intentar venderle a los ciudadanos que va a subir la presión fiscal nos parece cuanto menos desleal y vergonzoso. ¿Por qué? Porque ellos saben que para cambiar los impuestos, sea para bajarlos o para subirlos, hay que cambiar las ordenanzas, y hay que llevar esas ordenanzas a plegar, y hay que ponerlas en exposición pública, y hay que darle vista a los ciudadanos, y hay que... no hemos hecho absolutamente nada de eso, lo acaba de decir el concejal de Hacienda. Ahora, comienzos del 24, pondremos encima de la mesa esa reformulación de las ordenanzas para hacer exactamente lo que solemos hacer siempre que gobernamos, bajar los impuestos a los ciudadanos. Les recuerdo, ¿quién bajó los impuestos a los ciudadanos en el año 19, nada más llegar? Nosotros. Habíamos bajado las ordenanzas, porque era el empleo de I, BIDE y AED. Es que cuando alguien oye su programa, cuando alguien trabaja sobre eso, cuando alguien demuestra que lo hace, ponerlo en duda, pues lo mismo que nos induce a pensar es que están intentando manipular la información a los ciudadanos. Ya hemos empezado a sentarnos con diversos colectivos, lo vamos a seguir haciendo para desmentir todo esto y para mostrarle a los ciudadanos que lo que este tipo de gobierno va a hacer es poner encima de la mesa uno presupuesto realizable, ejecutable y bajando la presión fiscal a los ciudadanos, que creo que es lo más importante que tienen que hacer los municipios, este tipo de gobierno, porque creo que ha quedado mostrado, hace muchísimo tiempo, creemos todos los que estamos en el tipo de gobierno, que cuando baja la presión fiscal se genera más actividad y por tanto esa mayor actividad va a generar el crecimiento de la ciudad. Eso sí lo siente así, por eso los incentivos a la creación de empleo, se crea más empleo, hay más actividad, hay más salario, hay más todo y creo que eso es lo que deberíamos de haber todo. Lo que pasa es que algunos hablan, hablan y luego ponen en marcha muy poco de lo que dicen. Hay una costumbre en el Partido Socialista que es, haz lo que yo diga, pero no lo que yo hago. Bueno, y ya está. Siguen así y creo que lo siguen demostrando, que les encanta decirnos lo que tenemos que hacer, pero cuando gobiernan no hacen absolutamente nada de lo que nos dicen que deberíamos de hacer. Y nosotros vamos a seguir para adelante con nuestra política, con nuestros presupuestos, porque son los presupuestos que necesita esta ciudad para crecer, que es lo único que queremos. Miren, han llegado hasta tal grado de, que no sé ni cómo calificarlo, que anunciamos que hemos pedido un proyecto, un presupuesto, un estudio para traer el agua del centenillo, que desde el 2009 se rompieron las conducciones y nos dicen que somos incongruentes. Pero con la sequía que hay, con los problemas de agua que hay, con el bien en el que se ha convertido el agua, ¿cómo alguien puede llamarnos incongruentes por hacer lo que creo que teníamos que haber hecho todos mucho antes? Por poner ese embalse que hay en el centenillo en valor para traer agua a la ciudad, que no solo va a traer agua a la ciudad de Linares, va a conseguir que la ciudad y pueblo de nuestro alrededor tengan mayor acceso al suministro de agua, al suministro de agua, por ejemplo, para traer una pena de insinuina, porque ya nosotros consumiríamos menos. Es que con los problemas que tienen los pueblos de Brundtland, con lo que tienen, venir a decir que somos incongruentes porque ellos hicieron de verdad. Creo que ese proyecto es uno de los mejores proyectos que puede esta ciudad poner en marcha en este momento, porque recuperaríamos el consumo de casi un hectómetro y medio cúbico de agua, porque ese pantalón tiene una capacidad de un hectómetro cúbico, pero luego tiene casi uno más de aporte conforme se va vaciando, que eso da de sobra suministro a toda la ciudad y creo que los ciudadanos se alegrarían mucho de recuperar eso, igual que todas las infraestructuras. Miren, les podemos anunciar ya que van a comenzar las obras de la cometida en la calle Baño. ¿Por qué? Porque ahora sí están los proyectos, sí están los informes técnicos, sí tenemos todo aquello que hace que podamos empezar. ¿Saben cuándo no estaban? Cuando los anunciaron el mes de marzo del 23. Prueba de ello es que ahí estaba el cartel con una foto preciosa y con casi un año sin empezar la obra. Ahora lo van a ver. Ayer se lo anunciamos a los vecinos, ya y ya le hemos anunciado que se está redactando el proyecto de los aljibes, que no estaba redactado el proyecto de los aljibes, no estaba redactado, solo una vez más anunciado. Ya está casi redactado, el compromiso de la empresa es que no lo da en la última semana de febrero. En cuanto esté, se podrán también hacer la sustitución, cambio de posibilización de todos los aljibes. Es que lo que no se puede hacer es anunciar y anunciar y luego no ejecutar. Nosotros hemos venido aquí a gestionar y a ejecutar las inversiones de la ciudad. Eso es lo que vamos a hacer. Y si alguien quiere sumarse al carro, pues será bienvenido. Y el que no, pues que asuma su responsabilidad. Y si queréis alguna pregunta. Sí, pero de las puntas de práctico, ¿cuánto había dicho que se había respaldado en el año? 490. 490 y 5 años. 490 y 5 años. O sea, 490 y 5 años. 490 y 5 años. Yo, como pregunta, ¿eh? Entonces, las enmiendas que ha presentado el PSOE y que no ha presentado supongo que no se van a aceptar, ¿no? Y la izquierda no da de la misma forma que no se van a aceptar. ¿Cómo van a modificar? Este ayuntamiento en este momento, este equipo de gobierno está negociando con los tres grupos políticos. Con nosotros hay enmiendas que nos asombran, lo acabamos de decir, y hay otras en las que nos podemos sentar a negociar, a ver, porque todas aquellas que vengan a aportar, ¿por qué no las vamos a aprobar? No nos oirán decir, no vamos a aprobar esto hasta que lleguemos a un pleno y digamos, hemos negociado, lo hemos intentado hasta el final, hemos intentado que esto sea un proyecto conjunto y vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Ellos sabrán lo que presentan o lo que dejarán de presentar. Cuando las enmiendas vienen a aportar y a mejorar la ciudad, este equipo de gobierno, mediante el diálogo, está dispuesto a aceptarlo. Lo único que tienen que hacer es presentárnosla. Ya nos han presentado, estamos hablando con ellas y podremos decir dentro de poco, bueno, pues cuál es la situación, que es lo que decimos que sí, que es lo que decimos que no, pero ahora permítanos que sigamos esa negociación porque creo que la ciudad no merece, que no demos tiempo en mejorar esa negociación, en usar tiempo para esa negociación para mejorar. ¿Hay alguna visión fijada de hacer la palabra de este asunto? ¿Qué le parece que se vaya a hacer una conversación de este tipo de asuntos locales a una reunión con un representante de la asociación de vecinos? Bueno, a mí me parece, creo que todos tenemos una obligación de ir a presentar. Nosotros ayer estuvimos con los vecinos de la reunión, que tuvo la alcaldesa con ella, para ver temas generales, pero sí es verdad que le indicamos sobre todo las falacias del aumento de la presión fiscal, porque al final yo creo que esos mensajes hacen daño y no son justos y son desleales, y les demostramos que no hay aumento de la presión fiscal. Y existe el compromiso de que el delegado de Hacienda se siente con ellos y les explique los presupuestos punto por punto. Nos parece mal que antes de conocer los presupuestos, nos parece muy mal que antes de conocer los presupuestos, se sienten a decir, estas son nuestras enmiendas, ¿con las enmiendas de qué? Si todavía no hemos presentado los presupuestos, si no, no hemos sentado con ellos, nos parece estupendo, oiga, estos son mis presupuestos, pues que ahora parezcan los periodistas, pues nosotros creemos que son malísimos y queremos hacer esto. Estupendo, si este es el juego político, pero ir antes de que vayamos nosotros, pues no vemos cuál es el sentido, porque primero tendrán que escuchar a quién es el que presentan los presupuestos. Ahí ya lo hablamos con los vecinos y llegamos al acuerdo de que en brevísimo tiempo el concejal de Hacienda se va a sentar con ellos y les va a explicar punto por punto toda la mesa de inversiones, todo el gasto corriente, todo el asunto, porque creemos que tienen que verlo. Espero que no se le olvide a nadie que en estas comisiones pueden venir los vecinos a escuchar lo que se debate, las enmiendas, y no vamos a tener ningún problema en que eso ocurra. ¿Que nos parezca bien o mal la actitud de alguna? Bueno, yo creo que estamos acostumbrados a ciertas formas de actuar que no nos gustan, pero supongo que algunos piensan que es mejor eso que pensar en la ciudad. Y tengo otra pregunta también. ¿Esperan una posibilidad negativa? ¿Han acudido los presupuestos? Nosotros esperamos el ruto positivo de todos, porque son los presupuestos mejores para la ciudad. Eso es lo único que esperamos. El posicionamiento de cada uno lo tendrán que decir ellos. Nosotros no podemos decir, oye, este me va a apoyar, este no, este me ha dicho. Ellos solo tienen que comunicar a los ciudadanos qué es lo que van a hacer, y sobre todo, explicar por qué lo van a hacer. En principio, este tipo de gobierno cree, piensa y solicita a todos los grupos que voten a favor de las mejores cuentas públicas que esta ciudad puede tener en este momento. ¿Más? Gracias.